Raza hemos llegado aquí al hotel donde nos vamos a hospedar no mames pinches vistas para donde quiera que voltean a ver esta bien pasado de verga no mames Nos quedamos en el Paradiso Resort Ahorita les voy a enseñar el hotel, todo el desmadre, la vista Bueno, les voy a dar un tour y les voy a estar diciendo cuanto es lo que pague, todo el desmadre Así es que amola para adentro Pues ya chequeamos Raza y pues no es un hotel, de hecho son como tipo bungalows se puede decir así Y pues ahí vamos a ir al cuarto, quiero enseñarles la vista Hay la alberca, la pici, aguas negras y pues ahí están las montañas Estoy iniciando el lobby, acaso me caigo a la verga Entonces vámonos al cuarto Raza Ok, nos tocó el número 42 Número 42 Ok Raza, pues les voy a hacer el review, les voy a enseñar como esta el cuarto, la vista Yo ya entré, la neta esta bien chingona Y posamos Y posamos Esto es como un bungalow Departamentito, no se Tiene su mesa para comer Lavatrastes Tiene su horno Tiene vasos Café Platos Tiene horno Tiene refrigerador Una pinche coca Chinga o sea Tiene lo que es la sala Sus tele El cuarto Donde va a pasar la magia Esta noche Tenemos lo que es Un closet El baño Para bañarse Y pues aquí es donde va a dormir mi hijo Y pues también tiene su closet Lo más chingón Raza es la vista Y La neta vale la pena lo que pagué Para pasarse el tiempo con la familia El estrés del trabajo Olvídate de todos tus pinches problemas Pero bueno No quiero decir que no tengo problemas Todo el mundo tiene problemas De cualquier cosa Pero cuando Se trata de Desafanarte de todo eso Del trabajo Familia Todo ese desmadre Este lugar Es para mi Chequense Raza Esa es la vista que tengo Tiene Tiene Con las escaleras Para ir para abajo Y la neta el agua Esta bien calientita Esta bien calientita la larga Alla de que lado Por eso Yo decidí quedarme aquí Porque el día de mañana Vamos a ir yo y mi hijo A Rancho de Cualoa No estoy muy seguro como se pronuncia Pero allá se grabó Jurassic Park Alguien piso mierda De dinosaurios Y esta es la puerta A la puerta A la puerta A la puerta Y se abrió Y se abrió Y se abrió Y se abrió Por un tour Y obviamente Fue una de las cosas Que yo Quise venir a A Hawaii A grabar Pues mas que nada Disfrutar Este lugar La neta Es otro pedo El día De hoy En la noche A los que se conecten Pues les voy a estar Haciendo uno en vivo No mames Imaginense aquí Haciendo el puto en vivo A la verga Que perro La neta Les recomiendo Hawaii Especialmente Este lugar Raza Si se llegan A venir aquí a Hawaii Os pese aquí a este lugar Traten de agarrar El número Que yo agarre Que es el número 42 Y van a Disfrutar esta madre De hecho Ahorita vamos a ir al lobby Les voy a grabar Allá de que lado Otra madre Les dije no mames Un puto dinosaurio Una puta gallina Con sus pollitos No me vaya a salir Un puto cocodrilo aquí La verga Este lugar hace Kayjacking Y la neta No se cuanto cueste La neta Yo le dije Que yo no Estaba interesado En hacer esa madre Pero si raza Este es El hotel Del paraíso Paraíso Aquí está apareciendo En la pantalla La neta Pero si raza ¿Cuánto costó el hotel? Esa es la que Mucha pregunta Me van a hacer Raúl ¿Cuánto costó el hotel? Aquí su puta madre El hotel El hotel Yo agarro un paquete Lo que viene siendo Avión Ida y vuelta Hotel Y lo que fue El carro Todo eso Me salió Alrededor De Dos mil Setecientos Dólares El día de mañana Nos vamos a Al rancho de Cualoa No se como se llame El día miércoles Vamos a ir a chacharear A un tianguis Aquí donde fue El pinche Mad Hunter Y Obviamente les estaré subiendo Ese video Para que lo esperen Al igual de las localidades Al igual Que las localidades De aquí De Hawái Donde se graban películas Y las tumbas De los famosos Así es que Gracias a todos Raza Nos despedimos aquí Y Pues vamos A la pinche playa Cámara Raza Ya llegamos A una de las playas Aquí en Hawái Y dejen volteo la cámara Para que chequen Mami Está bien bonito No se si alcanzan A distinguir Pero el agua Está Azul Está nubladito El día No está el sol Pero no Mami Que siente El calorcito Vamos a ver Como está el agua Y hay gente bañándose ¿Ves? Son como las 5 de la tarde Son las 5 de la tarde No las 5 de la tarde Ahora está Está tibiejita ¿Eh? Está tibiejita No está fría No está fría Yo pensé que iba a estar helada Pero ni él No está fría Yo pensé que iba a estar helada Qué chulada de playa La neta Me dan ganas de tomarle a la pinche Agua a la verga Mucha gente me decía que Hawái es caro Y que su puta madre Que todo importado Que no sé qué El día de hoy venimos A una marqueta A una tienda Y vamos a estar comparando los precios Aquí Vamos a llevar comida Pues para los días Que vamos a estar aquí En la En la isla En el paraíso Chequense la jaiba 619 Si vamos a ir a comer un restaurante Chequense las carnes No mames Están mejores que las del pinche El super De ahí a la verdad No hay que Chequense 549 Un pedacito de teriyaki de puerco Vean La barbecue Chile Tienen Para venir a Hawái Tienen que venir Preparados Mucho antes Mucho antes De agarrar El hotel El avión Todo eso Tienen que saber En mi caso Dije Tiene que haber marquetas Tiene que haber Todo eso allá No creo que Puro pinche restaurante No mames Entonces me puse A investigar Agarre ese bungalow Que tenía cocina Los cuartos El baño Todo eso Y Agarre Eso En esta ciudad Entonces Dije Bueno Nos vamos a gastar Que unos 100 dólares De marqueta Pero Nos vamos a gastar Menos dinero A A los que me decían Todos los wees De que Nah Que Hawái Está bien caro Que no se que Compran su marqueta Para los días Que van a estar aquí Ponen a la vieja A cocinar A la verga Y pues salen una noche Nada más A comer Que se pueden gastar Otros 100 dólares En un pinche restaurante Acá chingón Bonito En la ciudad de Honolulu Y ese es otro Y ese es otro pedo Yo agarre el hotel Alejado de donde estaba Todo el turismo Todo ese desmadre Dije Una no me gusta Estar en Envolado Con mucha gente De hecho Ahora Fuimos a la playa Un ratito Nada más Mañana vamos a ir de vuelta Les voy a grabar más Y pues estuvimos ahí Un ratito Nada de gente A comparación de Honolulu Que es la ciudad principal Fiquen No se dejen llegar Por lo que dicen la gente Que Hawái es caro No es cierto De hecho La pinche gas está Como a 4 4 50 Está mucho más barato Que allá en los pinches ángeles No mames La gas es raro Pero aquí andamos Falsas amistades Que a la verga Las mandamos Solo rolo Y aquí quiera Pues yo le atoro Tengo pocas amistades Pero pesan como el oro Con los pies en el cemento Yo no cambiaré por nada A mí no me interesa Ni tu brillo Ni tu fama Hacer música del barrio Del estudio Pa' tu bloque Y esta rola va Pa' que mi raza se aloque Quiero fama Lo que quiero es tu dinero Quiero ser rico Con la vida de ganguero ¿Y ahora qué van a hacer? Compas No van a hacer nada Yo voy a seguir haciendo Lo que se me dé la gana